Normalmente nuestra principal dificultad es cuando queremos hacer copies a nivel comercial, que afectan a muchísimas campañas, a muchísimos orígenes y a muchísimos destinos. En ese caso AdMachina nos ayuda a generar todos esos copies a escala para ayudarnos de alguna manera a ser fáciles y no a perder el tren de la demanda.